¡Bueno! ¡Puérteses, papi! ¡Puérteses! ¡A ver, formas! ¡Formas! ¡Formas! ¡Que lo vean! ¡Arriba, conmigo! ¡Eso, papi, papi! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Eso! ¡Eso! ¡Estamos en los 50 años de la niña Eugenia! ¡Eso! ¡Con la cariño de arriba! ¡Haciendo salida! ¡Y el botón se fue! ¡Y! ¡Y! ¡Y!